Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Gilberto y espero que estén de lo mejor. En el video de hoy les voy a contar una de las mejores experiencias de mi vida. ¡Comencemos! Conocí a Mon Laferte, ¿no saben la emoción que siento? Aunque ya fue hace tiempo. Fue una de las mejores experiencias de mi vida, el poder estar con ella unos segundos. Aún siento la misma emoción que sentí cuando la vi, cuando la sentí, cuando le dije hola, me encantan tus canciones. Nunca olvidaré ese día. Fue en noviembre del 2016, o sea el año pasado, Mon se presentó en un evento de radio en la Arena Monterrey junto a muchos artistas como Dulce María, Joey Montana, Belanova, Matisse, Ciencio, Divicio y muchísimos artistas más. Fui con mis amigos César, Toño, Renato, Azael, Jorge, Andy. Chicos, les mando saludos. En esa ocasión fui porque quería ver, obviamente, a Mon Laferte, también quería ver a Dulce María y a todos los artistas. En general me gusta toda la música, entonces fui a ver a todos. Y dije, tengo que conocer a Mon Laferte. Según yo iba porque quería ir al show, quería conocerla en el show, escucharla cantar en vivo, pero también quería conocerla en persona, poderme tomar una foto. Y si no se podía la foto, simplemente que pasara por un lado de mí y verla. Eso es lo que yo quería. Que por cierto, Mon era de las últimas en cantar y no la pude ver en el escenario, pero tuve la gran fortuna y la gran suerte del mundo mundial de conocerla. Resulta que cuando terminó de cantar Dulce María, nos fuimos del show directamente al hotel donde se quedarían para poder verlas. Y no saben... Ay no, si ustedes supieran lo que es seguir a los artistas, es... Haces de todo, te subes a donde sea. Y no saben, estaba súper nervioso porque pues yo no la conocía y dije, que no sé cómo sea, qué tal si es sangrona, si no quiere fotos, si está cansada, no sé. Y vaya, me llevé una sorpresa porque es muy linda, tanto físicamente como de carácter. Es muy amable, es muy linda y es muy humilde. La verdad, la amé más cuando vi cómo era, me encantó su forma de ser. Mon, me regalas a la patria conmigo. Gracias. Muchas gracias, eh. Gracias, mon. Gracias. Estás hermosa, estás hermosa, me encantan tus canciones. Se baja, mon, y entonces yo, no sé, me entraron unos nervios horribles de que cuando dices, no, tranquilo, no va a pasar nada, no hombre, te entran todos esos nervios tan horribles. La suerte que tuve de conocerla fue por lo siguiente, como yo llegué antes de que ella llegara, o sea, mucho antes, ¿por qué? Porque todos los demás fans se quedaron en el show hasta que terminó de cantar, entonces en lo que ellos hicieron en llegar al hotel, pues Mon ya se había metido. Entonces cuando yo estaba ahí, solamente éramos muy poquitos fans que estábamos de Mon Laferte, algunos, no sé, 7, 10. Y entonces Mon se mete y pasan 10 minutos y llegan, pues, todos los clubes de fans. No creí que se fuera a realizar ese sueño mío de conocerla en persona, me encantan sus canciones. Ahora sí espero poderla escuchar cantar en vivo en uno de sus shows. ¿Saben? Me gusta mucho cómo se viste ella, me gusta esa onda que trae. Está bien padre y me encanta, simplemente es fabulosa. Es un artista en toda la extensión de la palabra. Es humilde, es súper bella, es súper talentosa, canta hermoso. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. No olviden regalarme un like y dejarme en los comentarios qué tipo de video les gustaría que hiciera, algún tutorial, algún tag. No olviden seguirme en mis redes sociales que se las voy a estar dejando acá abajito en la cajita de descripción para que me sigan. Y sobre todo no olviden suscribirse al canal. Es súper fácil, solo tienes que ir aquí abajo donde está el botoncito rojo que hice, suscribirse. Le das click y listo, ya estarás suscrito y así no te perderás de nada. Muchísimas gracias por verme, nos vemos en el próximo video.